¡Bienvenidos al Paradise! Pasen y prepárense para disfrutar de una velada llena de lujuria y placer Aquí encontrarán inigualables señetas para todos los cultos y de todos los colores ¡Entran y agotan! No se puede gobernar No se puede controlar Necesitan un lugar donde puedan pasarlo bien Si tienes valor, ven, ven, ven Si tú quieres descontrol, ven, ven, ven Este antro para ti abre sus puertas, déjate llevar por el vodka y la cerveza Si tienes valor, ven, ven, ven Si tú quieres descontrol, ven, ven, ven Te recibiremos con una sonrisa, con noches de placer y con la mesa ¡Pues vas! No sentes las manos de tanto trabajar Te va de la rutina Tienes todo tu cuerpo a punto de estallar Y al frío se te calan los huesos No, que no Aquí duele y que valga Déjate llevar por la satisfacción ¡Financia la mafia de la prostitución! ¡Gracias! 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 Si tienes valor, ven, ven, ven Si tú quieres descontrol, ven, ven, ven Este antro para ti abre sus puertas, déjate llevar por el vodka y la cerveza Si tienes valor, ven, ven, ven Si tú quieres descontrol, ven, ven, ven Te recibiremos con una sonrisa, con noches de placer y con la mesa puesta El juego desiste, son años de tradición Suenan gritos y llantos entre las coordinas de un viejo burdel Sunces ynthong Vamos boxables, 3ędziems v Barr 2 se van a matar 1 Vamos boxables, 566 Vamos formables, que salgan los bichos a matar 2 ¡Vamos compadres! ¡Esta noche para votar! ¡Vamos compadres! ¡Que sacan los tigres a cantar!